Mi nombre es Javier Gonzaga Valencia Hernández, soy profesor asociado de la Universidad de Caldas de Manizales y de la Universidad de Manizales de Manizales, Colombia. Yo estoy asistiendo al décimo encuentro internacional de la red Waterlab Govacit, que la estamos haciendo en Concepción, ya que estamos cumpliendo ya 10 años de asistencia a la red. El tema que nos convoca, interseccionalidades del agua, en temas de género, de género, enemicidad, es un tema realmente que es muy clave en las sociedades de hoy, porque hemos visto que en la red desde los 10 años que llevamos de existencia, que es un tema que ha ido girando paralelamente los diferentes grupos de trabajo, pero que no hay un área de trabajo que estuviera trabajando ese tema. ¿Por qué? Porque hoy en día los conflictos relacionados con el agua, en esos conflictos se emerge más el tema del género, el tema de lo étnico también en los diferentes países de América Latina. Y eso se ha hecho evidente en las presentaciones que los diferentes investigadores, estudiantes y participantes de la red se han hecho en esos días que han pasado del encuentro. Para mi universidad es muy importante este tema obviamente tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible, pero también tiene que ver con el tema de los conflictos que se suceden en los territorios. Conflictos pueden ser por amenazas a la seguridad hídrica por diferentes actores o también conflictos que tienen que ver con los mismos usos del agua, porque algunos prefieren utilizar el agua para generar energía eléctrica sin tener en cuenta los usos que está teniendo la comunidad en ese momento. Usos agrícolas, por ejemplo, es un ocluso para su proporción humano. Entonces estos son fuentes generadores de conflictos. Cuando en Waterland pensamos en que era importante cruzar estos temas es porque son emergencias que cada vez en los territorios surgen y hoy nos damos cuenta de cómo es el modus operandi, de cómo es el modus operandi en los diferentes países. Hoy estuve en una reunión del grupo sobre pequeñas centrales hidroeléctricas y cómo es el modus operandi en el parecido en Brasil, en Chile, en Chile, en Colombia, en Argentina. Entonces pues eso es lo importante de poder compartir, no solamente esperen lo que esperen, también compartir modelos metodológicos para poder analizar esa realidad, esa realidad que aparentemente es diferente, pero no nos damos cuenta que es muy común, porque realmente vemos que el capital opera de la que opera también similar en los diferentes países, que casi que hay unos acuerdos, hay acuerdos de cómo es que se hace los proyectos. Entonces vemos que hay una flexibilización de los reglamentos en los diferentes países de América Latina para que se puedan hacer pequeñas centrales hidroeléctricas, para poder también burlarse a los diferentes esquemas de evaluación ambiental que se están haciendo. O sea que creo que una rueda como esta es lo que nos enriquece, nos enriquece a todos los investigadores porque lo que llevamos son simplemente nuevos acuerdos para seguir trabajando y nos da razón de lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.